El inicio de 2020 nos consternó. Los feminicidios de Ingrid y Fátima nos llenaron de rabia. El 8M nos convertimos en una ola. Miles de mujeres marchamos para decir basta de violencia. Al día siguiente, paramos. El 9M, nuestra ausencia demostró que el mundo no se mueve sin nosotras. Entonces, la crisis del COVID-19 nos encerró en casa. Para muchas mujeres significó quedarse atrapadas con su agresor. Las llamadas de auxilio al 911 aumentaron, aunque lo negara el Estado. El 90% de esas llamadas son falsas. Las mujeres contestamos, nosotras tenemos otros datos. Pero la pandemia no nos desmovilizó. En todo el país brotó resistencia. Colectivas feministas se solidarizaron con la Ocupa de la CNDH y volvieron a las calles. Los gobiernos respondieron con represión. Queremos vivir, no sobrevivir. Seguiremos luchando, desde la digna rabia y el amor. El 2020 también nos enseñó que juntas somos más fuertes.